Aunque actualmente no se encuentra en ningún proyecto televisivo, los internautas recordaron a la actriz Ariadne Díaz en una de las escenas en que dejó ver su escultural figura. La toma fue recuperada de la telenovela Llena de Amor, que Díaz protagonizó al lado de Valentino Lanús. La telenovela se estrenó en 2010 y fue una adaptación del proyecto venezolano Mi Gorda Bella, que está centrado en narrar la vida de una mujer con sobrepeso, pero que destaca por su carisma y ternura. Ariadne Díaz interpretó al personaje de Marianela, quien después de una ruptura amorosa decide cambiar sus hábitos y al bajar de peso se convierte en una mujer prácticamente irreconocible. Marianela regresa a su país natal y trama una venganza contra quienes la hicieron sufrir y en el momento en que se encuentra bajo su otra identidad está situada la escena que se difundió en Youtube. En el vídeo se puede ver a Ariadne Díaz grabando una escena subida de tono junto a Valentino Lanús. Antes de entrar en la cama, Ariadne se quitó la bata que portaba y dejó ver su cuerpo en lencería que marcó sus curvas. La escena se repitió en tres ocasiones, por lo que Ariadne tuvo que ponerse y quitarse la bata, dejando su anatomía al descubierto para gusto de sus fans. Después de pasar la primera parte, Díaz protagonizó un beso alargado con Lanús, lo cual formaba parte de un proyecto televisivo dentro de la misma telenovela. En la escena, se escucha la voz de Valentino dentro de su personaje, quien asegura conocer la manera de besar de la joven con la que se encuentra, mientras Marianela confiesa que no puede dejar de querer a la persona de la que se quiere vengar. Después de que se terminó el contrato de exclusividad de Ariadne Díaz con Televisa, la actriz pudo retirarse temporalmente de la pantalla. En 2018, Ariadne se comprometió con su novio Marcus Ornellas, pero la boda aún no se ha concretado. A finales de 2019, Ariadne comentó que en 2020 no se veía grabando ninguna telenovela, pues buscaba mantener la tranquilidad en su vida personal tal como el año que terminó. ¡Suscríbete al canal!